Música Presentamos con un récord de 12 ganados, 7 perdidos y 0 empatados 37 años de edad, 1 metro y 73 centímetros de altura 85 kilos y medio Representando a la disciplina del Karate Box Él es Arturo Contreras El Toluco Y del Distrito Federal Con un récord de 12 ganados, 0 perdidos y 0 empatados Con 24 años de edad, 1 metro y 86 centímetros de altura 89 y medio kilogramos de peso Representando a la disciplina del Galvan Combat Él es Augusto Montaño El Toller El Réferi de esta pelea Es Cruz Gerardo Arrechea La última pelea del año Den su mejor esfuerzo Si no hay actividad en el piso los voy a tener que separar Y aquí vamos, inicia entonces El primer round El Dodger Con un golpe con el Jam Pero lo estaba esperando el Toluco Y una muy buena combinación Así es, esperemos estén viéndonos por alta definición Primera vez en Latinoamérica Qué clase de pelea, qué clase de evento Para lograr eso Tenemos ahí al Dodger junto con el Toluco Intercambiando golpes Doyers con el Qué color te gusta que sea el pelo El Toluco aprovechando el puño izquierdo Y también del antebrazo derecho Así es, obviamente mencionamos lo que son los codos Están permitidos Tenemos la oportunidad de ver lo que es Si vamos a estar arriba o vamos a estar abajo ellos peleando Y pues estamos arriba también de bastantes kilos Recordemos el tiempo de los rounds Y la cantidad de rounds que son Pero se ve que va a ser una pelea Y que están peleando Tanto arriba y abajo En cuanto a patadas Yo creo que Doyer está buscando más patadas Tras la experiencia que mencionamos Y de nueva cuenta de pie Ahí está el uppercut por parte del Dodger Así es, bien mencionabas Que la estatura Aunque puede ser ventaja para Doyer Bien veíamos en la pelea de Manny Pacquiao Contra Margarito Toluco se siente bien Va a seguir peleando Tiene con qué pelear Y pues esperemos que no pare la pelea Por ese ojo sangrando Y aunque no se sienta bien El Toluco va a seguir buscando el knockout Porque tiene un gran orgullo deportivo Y ahí el Dodger intentó buscar la lona Una gran defensa por parte del Toluco Y esos golpes Esos rodillazos de efecto retardado Sobre los murlos Que también hacen mucho daño Y se están yendo al piso Así es, el Dodger está logrando llevar a la lona Al Toluco Como bien decías Esa rodilla a la espalda Puede revertir la posición La regresa a Doyer Están luchando Vamos a ir a otro round El cual se espera pues Obviamente con la intensidad Ahí vemos la reja Vemos toda la serie de transiciones De una lucha Memo Que con la fuerza que tiene Con la energía Es difícil poder controlar a su oponente Y va a sonar la chicharra En cualquier momento Ahí está Así que inicia Este segundo round Ahí está el Toluco Contra el Dodger El título de los semipesados Estación desfavorable por parte del Toluco Que ahí parecía que se abalanzaba con la cabeza Está buscando Doyer el derribe Single leg Tiene una pierna Pero muy buena recuperación Extraordinaria defensa por parte del Toluco El Dodger busca por uno Por otro lado Pero no hay por donde Y aquí parecía que le iba A intentar colocar una barra de brazo Y luego Vendabal la ráfaga de golpes Sobre el rostro También él manejó así es Sobre el rostro del Toluco Memo Pero logró ponerse de pie ¡Ah! ¡Ese golpe! ¡Ese golpe! Puso en malas condiciones al Toluco Se podría terminar esto Pero no remató el Dodger Extraordinario La combinación Que logró Conectar A gusto Montaño El Toluco Está en malas condiciones Ahora Necesita segundos Para recuperarse Y por eso Lo está mandando A este alambre metálico Que rodea El octágono Del XFL Así es El cronómetro En externo Marca todavía Casi tres minutos De pelea Descuidió la guardia El Toluco Y perfectamente Entró el golpe De Doyer Se apreció Pero pudo salvarlo La reja Ahí está manejando Los golpes De martillo Como le llamamos A la cara A lo que es Por un lado Pero pues Tiene que recuperarse El Toluco Voltearse Tratar de ponerse De pie Está cansado Obviamente Quiere castigarlo El Doyer Y puede ser Que si se ponen De pie Pues hay un poquito Más de acción A parte Son golpes Inteligentes Buscando En donde los puede Conectar Si en el rostro O en la parte Medio Y se va a acabar El combate Ahí lo está marcando El profesor Gerardo Rechea Buenas noches Hasta mañana Gracias por partir I like to fool around I love to tear them down And when I leave You look to miss me While I'm gone I got rock and roll It satisfy my soul That's how it has to be